Y bien, el vídeo que estabais esperando todos es este que voy a compartir por aquí de Alkelaifi y Kylian Mbappé en un momento dado durante la cena de gala del premio o de los premios que recibió Kylian Mbappé, ¿vale? Lo tengo justo por aquí, lo tengo más o menos ya preparado, no preparado no está, pero bueno, os lo voy a enseñar, no os preocupéis que este sí que lo tengo guardado seguro, ¿vale? Mira, este, dejadme que ponga por aquí el enlace en el buscador porque quiero que lo veáis directamente, ¿vale? Lógicamente es un vídeo que a mí me ha dejado, a ver, no voy a ser para ti difuso, pero sí que me ha sorprendido por el aspecto amistoso que muestra, ¿vale? Ahí lo tenéis, Kylian Mbappé saludándose con Alkelaifi, como digo, de una manera bastante, bastante amistosa. Sabéis que Carpio estaba ahí, ¿vale? Carpio estaba ahí, con lo cual entiendo que a lo mejor es el autor del vídeo. Bueno, como veis ahí, saludo, choque de manos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Tal no sé qué. Bueno, Mbappé parece que está un poco como diciendo, vea, si déjame en paz que me voy, ¿vale? Pero bueno, coinciden y se saludan, obviamente, llegarían, entiendo, en aviones separados y distintos y todo este tipo de cosas. Pero bueno, en definitiva, para que veáis que a lo mejor sí que hay una posibilidad para la esperanza, al final este vídeo de alguna manera nos recuerda que quizá la cosa pues no sea o no vaya a ser tan trágica y tengamos la posibilidad de que el PSG, como digo, pues le dé luz verde al Real Madrid precisamente para poder sacar o presentar al jugador en un momento determinado, que yo creo que es importante porque para el Real Madrid, sobre todo para el jugador, el irse a la Eurocopa ya como jugador del Real Madrid creo que va a marcar las diferencias. Así que bueno, vamos a esperar un poco a ver qué sale de todo esto. Yo creo que Alkelaifi me sigue despertando mucho recelo y no sé sinceramente qué va a ocurrir, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver qué pasa porque ya digo que puede haber bastante, bastante movida, bastante, bastante jolgorio con todo esto y si al final no se soluciona, pues veremos a ver qué dice la FIFA que lógicamente va a tener que tomar cartas en el asunto porque al final Mbappé no le han pagado los salarios ni de abril ni de mayo y por supuesto el bonus tampoco, con lo cual a ver cómo queda todo esto.